Negra Canela, embriagame con tu voz Dice la gente del playón 10.55 minutos, la hora en el país Bueno y ya le damos paso a Gastón Mazur, también parte de nuestro equipo del aire de las misiones Recorriendo la ciudad de Posadas, 10 de mayo, Día Mundial del Lupus Y ahí lo tenemos a él en Plaza 9 de Julio Ya casi en el mediodía de este 10 de mayo, nosotros transmitiendo en vivo para FM de las misiones Y toda la audiencia ahí del aire de las misiones también Estamos en la Plaza 9 de Julio con lo que es, bueno, conmemorando un poco también, concientizando Y trayendo info de lo que es el Día Mundial del Lupus Esta enfermedad que está enmarcada, si se quiere, en lo que son las enfermedades poco frecuentes Pero bueno, hoy aquí en la ciudad de Posadas está este stand, aquí en la plaza Con información para quienes quieran acercarse a conocer, pacientes también que necesiten acompañamiento Respecto de esta enfermedad, que bueno, como bien decíamos, es poco frecuente Pero está en muchos casos invisibilizada también Pero bueno, para más información, estamos con Cecilia Segray Ella es fundadora, ¿no?, de lo que es el Grupo de Apoyo del Lupus Misión Así que bueno, muy buenos días Cecilia, y bueno, contamos un poquito sobre esta actividad Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, esta actividad que estamos haciendo hoy es por, conmemorando el Día Mundial del Lupus Que es el 10 de mayo Bueno, y haciendo visibilización, concientización Un poco de esta enfermedad que es poco conocida, poco frecuente Pertenece al grupo de las Epos Enfermedades poco frecuentes Y bueno, la idea es de hacer este un poco muchísimo a la sociedad, al pueblo misionero De que sepa que acá en Misiones también somos varios, somos bastantes pacientes Como dijiste, que no sabemos si está un poco frecuente porque está habiendo muchos diagnósticos Pero bueno, la idea es informar un poquito de qué se trata ¿Es una enfermedad que cuesta diagnosticar? Sí, mucho, cuesta mucho diagnosticar porque es muy compleja, muy heterogénea Simula muchos síntomas de otras enfermedades Y el diagnóstico no es que vos te haces un análisis de sangre o un estudio y ya te da el diagnóstico Es un conjunto de criterios que evalúa el reumatólogo, que es el médico que lleva el control, ¿no? ¿Cómo es? Y bueno, tiene que hacer todo como un rompecabezas Porque son estudios, historia clínica, síntomas Son un montón de criterios que ellos utilizan a la hora de diagnosticar y eso no se lleva de un día para otro Bien, ¿cuál es la situación en Misiones? Teniendo en cuenta esto que comentabas y también de ustedes que entiendo están intentando llegar a otros puntos de la provincia Sí, trabajamos afuera de la provincia también, pertenecemos a FADEPOPS Viajamos también a Córdoba, a los congresos de lupus O sea, trabajamos y interactuamos con otras actividades fuera de Misiones Pero en sí, el grupo acá, tratamos de agrupar, de acuerpar, digamos, a todos los pacientes familiares que necesiten información y contención, apoyo Es una de las cosas que más se necesitan siendo pacientes, ¿no? Bien, ¿cómo viste la concurrencia de la gente? ¿Se acercó los jóvenes, sobre todo? ¿Cómo viene la mano en ese sentido? Bueno, si están interesados y se acercan también en este tipo de actividades Sí, muchísimo La concurrencia, el interés de preguntar, de acercarse, pedir un folleto E interesarse para ver de qué se trata Es muy bueno eso para nosotros Es muy importante sentirnos visibles Y a la vez también es reconfortante saber que estamos transmitiendo información Porque eso también ayuda a prevenir, es una forma de prevenir Y bueno, la verdad que hoy, ya es la segunda vez que hacemos acá en la plaza El año pasado hicimos en el hospital Y en el año anterior, que sería el 22 En el 2022 hicimos acá en la plaza Y también fue muy concurrida La verdad que la gente se acerca, pregunta Y es muy importante eso Bueno, ahí lo teníamos, eh Bueno, se nos cortó Le escuchamos ahí como